Bueno, que compartan su historia los que alguna vez se vieron en el espejo y no estaban de acuerdo con su cuerpo. Esa me parece que es típica, ¿no? Porque casi todo nos pasa y uno dice, no, y te ve la gente y dice, no, estás pero re bien, súper flaco. Y dices, no, la verdad que yo me miro y mi barba tiene que estar más larga, más corta. A ver, Kiki, empiezo contigo. No, mil veces. O sea, siempre. Siempre, siempre. ¿Cómo, por ejemplo? No, qué sé yo. Pasa que los años pasan, Leo. O de repente te mirás y querés ver al pendejo de 20, ya no está el pendejo de 20, está el de 40. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa acá? Y entonces, bueno, te das cuenta de que normalmente yo soy un traumado con el sobrepeso, ¿verdad? O sea, por una cuestión de salud y estética. Entonces, qué sé yo, de repente el sábado te fuiste a un asado, te comiste todo el domingo también y el lunes parece que te mirás y yo creo que ya es mental nomás, te ves ya gordo, ¿entendés lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Te ves gordo, ¿entendés? Y entonces te entra la persecuta de decir, pero estoy gordo, pero o sea, entonces que hago parámetro, me pruebo ropa. Si la ropa está bien, ¿qué sigue este vídeo? Si no, te he hecho pelota, ¿verdad? Ese lunes te probas la ropa. El lunes, claro. Normalmente llego descompuesto, ¿verdad? Los lunes. Entonces, bueno, toda la semana de vuelta se imprime el cuidado, ¿verdad? Pero sí, sí, soy de mirar y hay veces que digo, de repente aparecen los pelitos blancos, a veces más cosas, y uno dice, pasan los años, ¿verdad? ¿Y sufrís, digamos, como que estás sufriendo o cómo superás eso? Pues yo creo que quienes, bueno, me imagino que en la gran mayoría de quienes estamos frente a una cámara, sufrimos el desgaste probablemente físico, ¿verdad? Sufrimos el desgaste físico. Sufrí el hecho, digo, me refiero, si vos te probaste el lunes la ropa y decís, pucha, la verdad que ese fin de semana me pasó. Me arrepiento, sí. Te agarra culpa, por decir. Totalmente, totalmente. No voy a hacer nunca más, no me voy a hacer nunca más en la casa de los perros. Última, ¿eh? Último chorizo.